¿Qué tal chicos? Iniciamos nuestras clases el día de hoy con nuestra materia de español. Utilizaremos nuestro libro de español en la página 157. Tiempo de leer. Cuentos dentro de otros cuentos. El título de nuestra lectura, Jugando con lobo. Antes de la lectura, le pediré a mamá que escriba las siguientes preguntas en tu hoja correspondiente o bien en tu cuaderno. No olvides que deberás escribir nombre completo y fecha. Las preguntas son las siguientes. ¿Cómo crees que sea este lobo? ¿Con quién crees que está jugando el lobo? ¿El juego será peligroso? Responde tus preguntas de acuerdo a lo que te imaginas. Ahora bien, es momento de revisar la lectura. Realiza tu lectura en voz alta. Al terminar tu lectura, de nuevo mamá, te escribirá las siguientes preguntas y de igual forma deberás responderlas. ¿Quiénes son los que juegan? ¿Quiénes son los que juegan? ¿Participa el lobo? ¿Se parece a otro cuento donde aparecen ovejas y lobos? ¿En qué es diferente? Responde tus preguntas y no olvides que tus hojas deben de llevar nombre completo y fecha. Para finalizar, escriben otra hoja. Tres cosas que te gustaría que los amigos del lobito y el cordero hicieran. No olvides responder las dos últimas preguntas que aparecen en tu libro. Estas las deberás platicar únicamente con mamá o con quien te está ayudando a hacer tus actividades. ¿Por qué es una maravilla poder jugar con un lobito bueno? ¿Y en qué cuentos los lobos no son buenos? No es necesario que lo escribas, solo deberás comentarlo con mamá. Y de esta manera terminamos nuestras actividades del día de hoy en la materia de matemáticas, de español, perdón. Y ahora sí, pasamos a nuestra actividad de matemáticas. La primera dinámica será iniciar con nuestro cálculo mental, prepara tu hoja, con nombre y fecha completo. Recuerda que deberás enumerar de la letra A a la J. Iniciamos. Aquí deberás escribir únicamente los números, las cantidades que se te indican. Letra A, 80. Letra B, 34. Letra C, 25. Letra D, 14. Letra E, 19. Letra F, 68. Letra G, 53. H, 100. Y, 22. J, 76. Ahora pídele a mamá que revise tu cálculo mental. Proporciono a mamá las cantidades para que pueda revisarlo. Pasando a nuestra siguiente actividad. Recuerda que el día martes elaboraste un calendario del mes correspondiente a abril donde registraste los alimentos que comías al mediodía. Retomando dicha actividad, tomarás una hoja. La vas a dividir en siete señalando los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pídele a mamá que te ayude a realizar dicha hoja. Anotarás cada día de la semana. Y en cada una de las partes se escribe las comidas que hacías diariamente. Siguiendo la misma dinámica, pedí a mamá que te escriba las siguientes preguntas y deberás responderlas. De igual manera, en hoja blanca, con nombre y fecha completa. Primer día. ¿Qué día es hoy? Primer pregunta. ¿Qué día es hoy? Segunda pregunta. ¿Qué días comiste sopa? Tercer pregunta. ¿Qué día fue ayer? Cuarta pregunta. ¿Qué día de la semana te gustó mucho la comida? Quinta y última pregunta. ¿Qué día de la semana te gustó poco la comida? Ahora bien, tú deberás responder las preguntas. Para finalizar, deberás repasar el nombre de los días de la semana. correctamente y en orden. Es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Mamá deberá preguntarte los días en orden y deberás responder correctamente. Es así como damos por terminada nuestra actividad del día de hoy. Saludos. Esperando se encuentren muy bien.